Oh, sí, todo sea por las pajaritas. ¡Dame el enjuague! ¡Rigby, ¿pero qué? ¡Abre la boca! ¡Es por su bien, guapo! ¡Qué rayos! ¡Suéltame, amigo! ¡Ay, Dios! Esto no es bueno. Esperen, ¿quiénes son ustedes? Nosotros somos del futuro. ¡Ay, no! ¿Dónde estoy? ¿Qué año es este? Calma, es la misma fecha, solo que en la noche. Bueno, devuélvanme. No quiero dejar de existir o algo así. Espera, si cambiamos así mi pasado, ¿no crees que voy a desaparecer después? No soy experto en viajar en el tiempo, solo dile qué pasa. Está bien, escucha, besarás a Margarita, ¿o eso? ¡Ay, ajá! No, en serio, pero salió mal. Teníamos mal aliento y ella nos separó. Fue muy vergonzoso. Por eso Rigby y yo viajamos en el tiempo para arreglarlo. Espera, no me digas que estás usando la máquina del tiempo con la que estafaron a Rigby. No fue una estafa, en serio funciona. Y que, de todos modos, yo ya sé que los del futuro mienten. ¿Recuerdan amor de calle y los Rigby? ¡Pero esto es diferente! Y todo eso de que besamos a Margarita, yo aún no beso a Margarita. Que tú lo arruinaras no significa que yo lo haga. Amigo, así no funciona. No, viejo. Tú ya deja de interferir con mi beso. Y dame esa cosa, Rigby. ¡Espera! Tranquilo, no sabrá cómo usarla. Transpórtame a esta mañana. Bueno, pues es más listo que tú, de algún modo. ¡Oh, genial! Ahora todo se perdió. Perdimos la máquina del tiempo. No puedo creer que deba vivir con ese beso. Nunca digas nunca, viejo. Yo no dije nunca. ¿Quién es mejor que tú, amigo? ¿De qué estás hablando? ¡Bam, bam, 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 bam! ¿Qué? ¿Pero cómo? Oye, ¿recuerdas que me envié dos meses antes? ¿Creíste que estaba jugando? Pero regresé y compré otra máquina del tiempo. ¡Rigby, eres un genio! Y ahorré tres dólares con la doble orden. Muy bien, es hora. Debemos detenerme antes de que sea muy tarde. ¡Volver a la mañana! Mapache, hora de levantarse. Levántate, Rigby. Oye, despierta. Tenemos que trabajar. Ya sé, ya sé. Oye, es fabuloso. Nunca había tenido un trabajo en el que viviera. Yo nunca había tenido un trabajo. Sí, sobre eso. Les dije que sería buena idea contratarte, así que podrías tratar de ser un poco menos Rigby. ¿Menos Rigby? ¿A qué te refieres? A que eres flojo. ¿Qué? ¡Yo no soy flojo! Ni siquiera querías llenar la solicitud de trabajo. Tuve que empezar abogando por ti. Solo porque me dé flojera hacer algo aburrido como llenar una solicitud no significa que sea flojo. Está bien, está bien. Escucha. Hagamos la promesa que desde ahora no haremos nada que estropee esto. ¿De acuerdo? Claro. ¿Qué es lo que desayunaremos hoy? Sí. Solo hay una forma de averiguarlo. La mejor leche. Leche. Cereal de avena. ¿Cereal? A combinar. Sí. Es la única cuchara limpia. Veamos quién se la gana. Bueno, yo primero. Es tuya. Vaya, este trabajo es fabuloso. Es increíble tener tu propia habitación. Pero no está nada bien. No tiene nada. Anoche tuve que dormir en el suelo. Bueno, sí, pero podemos ir a comprar cosas cuando nos paguen, ¿o no? Sí, eso creo. ¿No quieres leche? Sí. ¡Ay! Veamos. Las opciones de la noche de juegos de este mes son... Damas, cartas, doble o nada, encantados y... Mi madre no es un juego musculoso. Eso no tiene sentido. Creo que gané. ¿Por qué no jugamos al valero? ¿Qué tal un rompecabezas? Correcto. Votemos. Sí, Mordecai. Ah, nada. ¿Acaso tienes una mejor idea? Podríamos jugar un juego familiar como lo hacíamos antes. O podríamos jugar el de ciencia ficción fantasía épica del siglo. ¡Vean! El reino de Dark Thorn. Si no lo jugamos, se desespera. Bueno, ¿de qué se trata? Es un juego de acción. Creamos la aventura y ustedes tratan de pasarla. Pueden usar magia y todo eso. ¿Un juego de imaginación? ¡Qué bien! Es aburrido. ¡Claro que no! El tipo de la tienda nos dijo que es el mejor juego del año. ¿Todos a favor? ¡Sí! ¡Bien, creo! ¡Darson! 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 ¡Prepárense para su mejor noche de juegos! Tu equipo camina por un pasillo largo y llega a una puerta cerrada. ¿Tú qué harías? Le pego con mis garras hasta que se abra. Luego, un grupo de mujeres sale y dicen... ¡Musculoso! ¡Deja de estar molestando con tus garras! ¡Llegó el oxigenado! ¡Ah, ya sé! Comenzaré a decirte, Rubio Kai. ¿Cuántos Rubio Kai se necesitan para pedir un café? ¡Solo uno! ¡Tú! ¡Hola, Rigby! ¿Lo de costumbre? ¿Le traigo algo, señor? Ah, hola, Margarita. Soy John Mordecai. Me gusta tu café, John Mordecai. Disculpen. ¡Vaya! ¿Quién diría que ganar una apuesta sería tan gracioso? ¡Voy al baño! ¡Cuida mi café, oxigenado! ¡Torpe! Es lo rápido. No quiero que la gente vea que me tomas con tus manos. ¡Solo gira!